En este vídeo vamos a explorar algunos de los muchos usos sorprendentes y beneficios para la salud del vinagre de sidra de manzana. Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar vinagre de sidra de manzana orgánico crudo con la madre. En caso de que te estés preguntando qué es la madre. Es. Es básicamente un grupo de enzimas, bacterias amigables y hebras de proteínas. Eso es lo que le da a este producto esa apariencia turbia como una telaraña. La marca más popular con diferencia es Brax Apple Cider Vinegar, y puede encontrarla en la mayoría de tiendas de alimentos naturales. Sin más preámbulos, aquí está nuestra lista. Número 1 Equilibrar el sistema digestivo. Para activar los jugos digestivos y ayudar a la digestión. Agregue una cucharada de vinagre de sidra de manzana a una taza de agua y bébalo antes de cada comida. La bebida de vinagre de sidra de manzana también ayuda a reducir los gases, combatir el estreñimiento y aliviar síntomas de acidez estomacal. Número 2 Cura la diarrea. Si su diarrea es causada por una bacteria. Infección, el vinagre de manzana podría ayudar a curarla, gracias a sus propiedades antibióticas. También. Contiene pectina, que puede ayudar a calmar los espasmos intestinales. Mezcle 1 o 2 cucharadas en su agua. Y beber esto 3 veces al día. Número 3 Perder peso. El remedio para adelgazar con vinagre de sidra de manzana. Está ganando popularidad. El ácido acético suprime el apetito, aumenta el metabolismo. Y reduce la retención de agua. Según investigaciones, el vinagre de sidra de manzana también interfiere con la digestión del cuerpo del almidón. Esto significa que entran menos calorías en el torrente sanguíneo. Mezcle 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en una taza de agua y beba esta solución antes. Cada comida. Número 4 Remedio para la caspa. La acidez del vinagre de sidra de manzana cambia el pH del cuero cabelludo, lo que dificulta su levadura para crecer. Para hacer su enjuague para el cabello con vinagre de sidra de manzana, mezcle partes iguales de vinagre y agua en una botella de spray. Pulverízalo sobre tu cabello después de lavarlo con champú, déjalo reposar. Durante 15 minutos y luego enjuague. Haga esto dos veces por semana para obtener mejores resultados. Número 5 Tónico para la piel. Los beneficios de usar vinagre de sidra para tu cara están bien documentados. Puede equilibrar el pH de su piel, eliminar la grasa y tonifica tu piel con una mezcla de vinagre de sidra de manzana y agua. Las propiedades antibacterianas. De vinagre de sidra de manzana puede incluso ayudar a mantener el acné bajo control. Los ácidos málico y láctico. Suaviza y esfolia la piel y reduce las manchas rojas. Número 6 Eliminar verrugas en la piel. ¿Sabías que puedes eliminar la piel de forma segura? ¿Verrugas con vinagre de sidra de manzana? Remoje una bola de algodón, colóquela en su verruga de piel y sosténgala. Por unos pocos minutos. También puede mover la bola de algodón en un movimiento circular sobre la piel para aumentar. Absorción. Repita este proceso 3 veces al día hasta que se le caiga la verruga. Número 7 Curar una quemadura solar. ¿A quién no le gusta tomar el sol? Pero. A veces, disfrutamos demasiado de algo bueno. Bueno, puedes calmar y curar una quemadura de sol desagradable. Con vinagre de sidra de manzana. Agregue una taza o dos a su baño para neutralizar la quemadura. Después. Sumergiéndola durante 10 minutos, los niveles de pH de su piel deberían volver a la normalidad. Tu piel se sentirá. Fresco y calmado. Número 8 Niveles de azúcar en sangre más bajos. Tomar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Antes de acostarse puede reducir los niveles de azúcar en la sangre en ayunas en un 4%. Los estudios también muestran que el vinagre puede. Aumentar la sensibilidad a la insulina. Y reduce significativamente las respuestas de azúcar en la sangre durante las comidas. Pero, si está tomando un medicamento para bajar el azúcar en la sangre, asegúrese de consultar con su médico antes de aumentar su consumo de vinagre de sidra de manzana. Número 9 Calma el dolor de garganta. Si sufre de dolores de garganta crónicos, este remedio casero puede ayudar. Mezcle una cucharadita de vinagre de sidra de manzana, una cucharadita de pimienta de cayena. Y tres cucharaditas de miel en un vaso de agua tibia. El vinagre de sidra de manzana y la miel tienen. Propiedades antibacterianas y los compuestos de la pimienta de cayena ayudan a aliviar el dolor. Número 10 Dientes blanqueadores. Si tienes los dientes manchados, prueba la sidra de manzana. Solución blanqueadora de dientes con vinagre. Mezcle una cucharadita de vinagre de sidra de manzana con una taza. De agua, luego haz buches en tu boca durante un par de minutos. Luego, cepilla como de costumbre. Simplemente no abuse de este remedio, ya que la acidez puede debilitar el esmalte dental. Número 11 Eliminar el olor de pies. Los ácidos del vinagre de sidra de manzana alteran la nivel de pH de la piel, que ayuda a combatir las bacterias que causan el mal olor en los pies. Vierta 1 Taza de vinagre de sidra de manzana sobre toallitas húmedas para bebés y remoje las toallitas durante la noche en el refrigerador. Luego, guárdelos en una bolsa con cierre hermético y utilícelos según sea necesario. El vergonzoso olor de los pies sí. El olor a vinagre desaparecerá rápidamente a medida que tu piel se seque. Número 12 Detener el hipo. Si quieres acabar con el hipo, toma media cucharadita de vinagre de sidra de manzana, seguido de un vaso de agua. Este sencillo remedio ayuda a restaurar. El equilibrio ácido de su estómago, así como estimular los nervios en su garganta responsables. Para el reflejo de lipo. Número 13 Ventanas limpias. Para ventanas sin rayas, mezcle media taza de manzana. Vinagre de sidra con una taza de agua. Incluso puede agregar unas gotas de aceites esenciales como. Como limón, para ayudar a cortar el fuerte olor a vinagre. Pulverizar esta solución sobre el cristal y. Luego limpielo con un paño de microfibra. Número 14 Eliminar el olor de la orina de gato. Si tu gato tiene un accidente en tu ropa de cama, simplemente agregue un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana a su detergente normal para la ropa. Para alfombras sucias, llene una botella rociadora con cantidades iguales de agua y vinagre de sidra de manzana. Sature el área sucia, luego frote la mancha con un cepillo de cerdas. Absorbe el vinagre. Solución con un trapo y deje que el área se seque. Número 15 Trampa para moscas de la fruta. Para atrapar esas molestas moscas de la fruta, vierta. Una capa delgada de vinagre de sidra de manzana en un tazón pequeño y agregue una gota de jabón para platos. Cubrir. El tazón con envoltura de sarán. Perfora algunos agujeros pequeños y coloca el plato en el mostrador. Las moscas de la fruta se sentirán atraídas por el olor, pero una vez que vuelen, no podrán salir. ¿Cuál es tu forma favorita de usar vinagre de sidra de manzana?